El quinto A no sé, quinto B, qué aburrido hacer esto, quinto A. El quinto A son 20 estudiantes y hace más bulla que el quinto C, quinto C, muy bien, estamos entrando en alegría, estamos en una fiesta, estamos en nuestras festivoces 2019 en el Colegio Martínez Picha, quinto C. ¡Márca B! ¡Márca C! Director Jesús Pozo Yala, subdirector Jesús, Pablo Sabrente, el especialista de los dos cinco Jorge Pérez, docente Salud. Que hay un niño que asista al colegio y no tiene zapatos nuevos, que están hablando ellas, sin adultezas, y los demás niños que sí tienen zapatos nuevos, empiezan a burlarse de él. Y que generan un suicidio. ¿De qué tiene su negociación? ¿De qué tiene su negociación? ¿De qué tiene su negociación? Para respetar. Ay, su madre. ¿Qué es lo que hacemos? Nos aprovechamos de los animales, los perros los maltratamos, los gatos los dejamos en las calles abandonados Las batas los convertimos en capagastadas de fuego Y nuestros salones nos detienen más de la actitud de nosotros que en el medio ambiente ¿Por qué? Porque están llenos de vacuna y eso significa que no respetamos a nuestro ambiente Después está el alcoholismo Generado tal vez por una ansiedad, por olvidar todo lo malo No consumir una droga que no haga sentir bien al ser humano Pero esto no lo está haciendo sentir tan bien como cree ¿Por qué? Porque mata sus neuronas, mata su relación en la salud Lo hace creer que él se está sintiendo bien, pero lo está matando lentamente Después tenemos la gula A veces cuando salgo al recreo veo que hay un niño que pide todas las cremas Y seis hamburguesas solo para él ¿Y esto qué genera? ¿Obesidad? Después hay quienes se compran solo gaseosa Y que genera diabetes Y al final de la diabetes hay un paro cardíaco Y eso significa la muerte Pero entonces, ¿Cómo podemos hacer para salvarnos de todas estas agresiones contra la vida humana? Debemos aprender a respetar a nuestros compañeros Para evitar el bullying Debemos aprender a cuidar el medio ambiente A mantener a nuestras mascotas A no maltratarlas Debemos aprender a mantener el jaula limpia Debemos evitar todas las drogas y las malas influencias Que nos digan, que lo hagamos Porque se ve bien Debemos cuidarnos ¿Y por qué? Porque todo eso nos cuesta la vida ¿Es que esta va a me aburre? Buenos días, director, subdirector, laudiantes, profesores y compañeros todos. Hoy les voy a hablar sobre la buena alimentación. También es la alimentación. Están como los alimentos que nos hacen daño a nosotros y los que nos hacen daño. Por ejemplo, los alimentos que nos hacen daño y son deseos para nosotros que normalmente consumimos en los recreos son los dulces, gaseosos, a veces torno a son gallos de chocolate que vende la señora. Los alimentos que nos hacen son las frutas, las verduras, por ejemplo, la manzana, la naranja, el tomate. Y también hemos hecho un proyecto en el salón que trata de tener una mejor lonchera y así ponernos de puertos a la señora del kiosco para que nos hagan loncheras saludables con desaladas de frutas, huevos acochados y copos acochadas. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, todo el mundo va a no ver, lista. Vamos por la mala alimentación. Buenos días, señor director, señor subdirector, personal de la UGEL, personal de los profesores, compañeros todos. El día de hoy les voy a exponer sobre la comida chatarra o también conocida como comida basura. Son aquellos alimentos que presentan grandes cantidades de azúcares, harina, sal. Bueno, estas comidas contienen adictivos que hacen que nosotros sigamos consumiendo esto. Por ejemplo, la tajarina, pues, la tajarasina es la que contiene las raciones, las dulces. Este adictivo es más potente que el azúcar. Debido a esto, las personas pueden contraer enfermedades como la diabetes o obesidad. También se incrementa la sed o... Estas comidas no aportan ningún beneficio a nuestra salud. Más bien, nos hacen recordar... Nos vamos a hacer... Gracias. Gracias, señor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Son sensibles a los afectos sedantes y a los trastornos motores del alcohol. Esta limita su percepción de riesgo a que sea igual a la mayor exceso. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! No, no! ¡No! No, no! ¡No! 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 No! ¡No! No! 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 Otra razón es la infección por los nuevos problemas internos que se pueden generar en nosotros. Esto se da por las notas capacidades emocionales que tenemos en el mundo nacional cuando saben a los que llevamos las emociones. Y uno de los factores más desprestivos o más interesados es que la propia sociedad ha normalizado el hecho de que los jóvenes ingieran alcohol. Y la facilidad con la que se accede a estas bebidas alcohólicas. Porque fácilmente si tienes el dinero puedes ir a un supermercado y comprarlas. No se detienen a verificar si una persona es mayor de edad o si está en la capacidad de consumir estas bebidas. Gracias. Una de las consecuencias del alcoholismo son varias. Yo les voy a hablar sobre las consecuencias en el entorno familiar. Una de las causas más principales en el Perú fue el feminicidio. El año pasado muchas personas y muchos países me dieron cuenta que en el Perú es uno de los 10 primeros países que han sufrido sobre el feminicidio. Según sus estudios la cuarta parte en el Perú de los feminicidios fue consecuencia de los del alcoholismo. ¿Esto qué nos da a entender? Uno, que el alcoholismo, aparte de ser una sustancia muy violenta, permite agredir a ciertas personas como a nuestras parejas y causar una mala influencia para nuestro país. Por ejemplo, nos vamos unos cuantos años atrás, el día de nuestro nacimiento, ¿no? Unas cuantas horas antes, nuestra mamá ha sufrido sobre un parto. El parto de nuestra madre no es nada complicado, no es nada difícil. Es algo donde ni un hombre puede aguantar. Esa madre nos vio criar, nos educó, nos dio alimento y muchas cosas más. Al ver que nosotros hemos caído al alcoholismo, también sube un buen entorno donde la familia de los entornos, la sociedad, tu madre, tu padre, todos ellos, decaen con una detección. Eso sería la consecuencia sobre el alcoholismo familiar. Yo voy a hablarles acerca de las consecuencias del alcoholismo en cuanto a la salud. Principalmente tenemos el cáncer de cola, el cáncer del hígado, la cirrosis. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros, jóvenes, la mayoría entre 11 y 17 años, vemos estas consecuencias, el cáncer, la cirrosis, como algo muy lejano. Bueno, creemos que no es realmente importante que podamos beber ahora, dejarlo después. Creemos que lo podemos dejar después. Nos engañamos a nosotros mismos y comenzamos a pensar que podemos hacerlo y ya, que no va a pasar nada. Y no es cierto. Por lo más que hay problemas en el largo plazo, existen problemas para la salud que se manifiestan ahora. Como los malestares mentales, la depresión, la ansiedad, la tendencia al suicidio, son cosas que inmediatamente van empeorando cuando nosotros vamos a consumir alcohol. Bueno, antes les voy a hablar sobre las soluciones al alcoholismo. En primer lugar, el alcoholismo es un problema personal de cada persona, ya que cada uno decide si consumir o no alcohol. Pero aún así, es bueno conocer las prevenciones para no caer en el que es el alcoholismo. Una de ellas sería, en primer lugar, buscar ayuda y no dejarse guiar por las malas influencias. El alcoholismo no es normal. Es muy malo porque eso nos perjudica como personas y perjudica a personas en nuestro entorno. Nuestros papás se preocupan mucho por nosotros, porque estudiamos y porque estamos bien. Y no sería adecuado, de nuestra parte, postularlos con un problema como lo que es el alcoholismo y lo que causa en nosotros, que son varias enfermedades y varios problemas a largo plazo. No es tampoco una forma de escaparse de los problemas. Eso es falso. El alcoholismo no es ni siquiera la diversión. No se sirva en nada. Por eso sería bueno evitarlo, buscando ayuda profesional o comentarlo con alguien que sea la nuestra confianza. Y en su mayoría, tratar de evitarlo. Gracias. Un abrazo. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de responsabilidades responsables. El aluno de Cuánto Haz. Buenos días con todos, compañeros, profesores y todos los alumnos presentes. Lo que les voy a presentar hoy día es sobre mi experiencia con la mala alimentación. En mi sexto edad de primaria yo no tuve una buena alimentación, era gordito, pesaba alrededor de 70 kilos. Tuve problemas de autoestima por eso, depresión también. Y la mayoría de veces mis compañeros me decían que no servía para nada y que no podía ser ningún deporte. Lo cual, mi tío va a verme en esa situación y mis primos me comenzaron a ayudar a bajar de peso. Tanto una nutrición buena y ejercicios. La mayoría de veces mi tío me levantaba los fines de semana a las 6 de la mañana y mis primos iba a trotar con ellos. O a veces iba al gimnasio. El cambio no fue de un día al otro, sino de que demoré como un año y medio en bajar todo ese peso y tener un ánimo muy bueno y tener una buena autoestima. Gracias a ello tengo un buen físico, una vida sana y una buena alimentación. Y también les puedo decir que la comida sana no les puede ayudar tanto en la salud. También tienen que hacer ejercicio porque les va a ayudar bastante, tanto en su, en tanto esto personalmente, en su mente y todo lo que van a hacer diario se les presenta en el futuro. Muchas gracias. La problemática observada en nuestra institución educativa es la siguiente. Se vive una alimentación inadecuada gracias a que los cambios sociales y económicos han contribuido a desarrollar estos estilos de vida poco saludables. El consumo de una alimentación inadecuada y acompañado de otros determinantes factores como la calidad de vida de los estudiantes, la cual sin duda nos hace llamar a un alto y a incluir en nuestras actividades el tema de una mala alimentación en los estudiantes. Es interesante establecer la realidad que encuentran los estudiantes y así establecer pautas de cómo enfrentar esta situación. Es importante, además, mencionar la responsabilidad que tenemos todos formadores de los estudiantes. Por tal motivo, los padres y las familias son fundamentales en la planificación de los alimentos de los estudiantes, ya que esta no debe ser estática o inflexible. Por el contrario, debería ser creativa y dinámica. En la institución, mejorar o buscar alternativas para que los estudiantes no tengan una mala alimentación que se brinda, en la cual la mayoría de veces son comidas chatabas. No suplementen nada a cualquier comida del día. Este y otros temas más como el judio, la limpieza y el quinto mandamiento, etc. Gracias. Docentes y presentes todos. Mi nombre es Amasa Salazar Ordóñez, del cuarto B. Hoy voy a hablarles sobre el concepto de la dignidad humana. Quisiera que le prestaran mucha atención porque este es un tema muy importante para todos nosotros a lo largo de la historia. La dignidad humana significa excelencia y grandeza. Pero, ¿qué es realmente la dignidad humana? La dignidad humana es todo el derecho que tiene cada ser humano, o sea, todos nosotros. De ser respetado y valorado como ser individual y social. La dignidad humana tiene sus características y condiciones particulares, por el simple hecho de que todos somos personas. A lo largo de la historia nos muestran muchos casos en que la dignidad humana ha sido abasallada. Por ejemplo, la desigualdad social estuvo vigente en la Edad Media. Los abusos del poder, como la dictadura, el caos en el holocausto. Y justamente por este hecho es que, en el cual lo pudieron mucho juzgar, como asesinatos, genocidios, fue que se hizo deseditar a los derechos humanos, lo cual explica que somos iguales y libres en sus derechos y en su dignidad. Esta práctica de los conocimientos de la dignidad humana siguió plasmándose en tratados internacionales y constituciones nacionales. Bueno, en conclusión, todos nosotros hemos pasado por momentos diferentes a lo largo de la escuela, como estudiantes, compañeros, como profesores. Entonces, nosotros como seres dignos, somos sinónimos de ser valiosos, como merecedores al derecho de la vida. Así que me gustaría, para concluir todo esto, que recuerden que las cosas tienen precio y los humanos tienen dignidad. Muchas gracias. Buenas tardes, director, profesores, queridos compañeros y personales administrativos. El día de hoy, el Puerto C ha traído un proyecto, un proyecto que se ha iniciado este año. El proyecto se llama la limpieza escolar. Este proyecto busca un bienestar ambiental en toda la escuela. Bueno, nosotros empezamos con un solo objetivo. El objetivo de inhibir los elementos tóxicos del estudio. Y para ello, nosotros recalcamos información de todas las salones de la institución. De esta manera, nosotros elaboramos un gráfico de balas, en donde pudimos apreciar que todos estamos en un estado de proceso. Y para mejorar ello, nosotros, para mejorar ello, nosotros tenemos que, primero, entender una situación individual. Para ello, pasar recién a una cooperación colectiva. De esta manera, buscamos enfrentar a la gente que todos merecemos. Llevando el tema de calidad, podemos comprobar que no hubo ningún significativo comparado a la subversación. Por ende, podemos decir que a muy pocos alumnos les ha llegado el mensaje que hemos querido decir, que es dejar las tablas limpias y tener un colegio abonado y para poder hacer nuestras actividades en la morida. Por eso, quisiera que tomemos conciencia acerca de lo que está pasando con respecto a que hay basura en los alumnos o que dejamos de soledad. Nuestra decisión colectiva para el futuro es mejorar el ambiente escolar. con el cual procederemos a elegir un delegado en cuanto a la ola. Creo que procederemos a tener el ritmo con el fin de hacer el colegio de un gol mejor. Gracias. Gracias. ¡Gente seria! Buenos días, compañeros. Nosotros del Quinto A vamos a hablar todo respecto al medio ambiente. Primero, como alcaldes de región, agradecerle la participación a todos nuestros compañeros tan exclusivamente que nos permiten tocar temas como el ambiente. Mi compañera Romero va a explicar sobre el cuidado del medio ambiente. Gracias. Gracias. Hoy en día podemos observar en nuestra sociedad que el ser humano muchas veces nos está tomando en cuenta lo que es cuidar y proteger al medio ambiente. Debemos de tomar en cuenta de que el medio ambiente es un beneficio para nosotros mismos ya que ésta produce el oxígeno y aún así da vida a otros seres vivos. Demostremos la comunicación con las actitudes y visiones que tomamos día a día. Por ejemplo, si venimos en un desperdicio volvemoslo hasta que lleguemos a casa y botarlo ahí sin que no encontramos un tacho no es poder botarlo. También demostremos que podemos cuidar el ambiente y hacer el cambio utilizando las bolsas que no sean de plástico y también cuidando la luz que nos ayuda muchísimo utilizar la luz del sol lo más que se pueda y también ahorrar el agua porque es un recurso muy renovable que nos ayuda y que tenemos un problema con la luz del comercio. Una de las soluciones que podremos nosotros es que el tiempo utilizar las bolsas de plástico y cada vez que vamos a un súper o algo llévanos a su cuerpo ya que con esto contamina más el ambiente y es importante también la basura como que organizarlas ya que eso es una logra más por así decir y también es un buen uso que en parte incluye en las redes sociales ya que con lo que pasó en las personas estas incluyeron también ya que ya que sí pues ya que discutían más imágenes sobre este tema y hacer un buen uso para llevar mensajes y no estar al frente de algo sino también hacer algo por nosotros mismos hay que tomar conciencia sobre este tema chicos ya que es muy importante saber que si nosotros no pudiéramos el primer ambiente en un mañana próximo puedes perjudicarnos para llegar si no sabes intervención básica salve hermano muérdate gracias chicos solamente recordarles que nosotros no tenemos una opción de solo tenemos un planeta y eso tenemos un cuidado gracias gracias buenas tardes a todos en este momento nuestro grupo y yo vamos a poner sobre la importancia del medio ambiente bueno el medio ambiente es muy importante para todos nosotros ya que es donde el ser humano provee alimento vestidura y se actúa con diferentes seres ¿por qué aclarlo? ¿por qué es importante? porque de acá a un futuro esto nos afecta a nosotros no afecta a nuestros padres ya que ellos ya estarían muertos esto afecta a nosotros porque nosotros creceríamos también durante el curso del ECC hicimos un proyecto llamado situación educativa ambiental en el colegio Martín de Chabernedo y en el presente año este proyecto trata sobre la limpieza en el aula ya que actualmente vemos que los alumnos no tienen conciencia sobre esto de este problema lo sabrá mi compañera desafía la limpieza de los hijos escolares requiere que se siga un esquema de protocolo de limpieza ya que son espacios ocupados por menores de edad además es importante enseñar a los alumnos sobre la educación ambiental por esta razón nuestro tema se llama situación educativa ambiental ahora lo pasaré con mi compañero Chile que les hablará sobre las consecuencias que pasa las causas y consecuencias de la situación en el salón podría ser la conciencia de uno mismo de los desperdicios de comida de no votar nada en el tacho y otra cosa podría ser la mala educación del alumno otra cosa sería la procedura del alumno de no votar la basura en el tacho la consecuencia el desorden del salón eso perjudica al alumno en el aprendizaje y la acumulación de basura también podría perjudicar en enfermedades por ejemplo ya 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 la conclusión si no quieres limpiar no es sucio gracias buenos días compañeros este me ha tocado hablar de algo muy típico que hay acá que son los problemas económicos es típico cuando tú no ves en tu salón y pasa en muchos de los salones que tú ves también tiene celular de marca tiene play plan pero no tiene por tu repeo no tienes un compañero así es la verdad uno hay un un proyecto que están haciendo desde el salón de la profesora de Estrella en su tutoría que no recuerdo bien el grado pero están haciendo un proyecto económico que están llevando a cabo con la profesora de Estrella los tutores deben estar ahora mismo con las tutorías por favor buenos días a todos buenos días compañeros buenos días buenos días a todos y acá con todos los presentes hoy vamos a tocar una canción que si bien es cierto no es moderna no es de nuestros tiempos trata una problemática que está presente en todas las capitales de los países de los países ¡Gracias! 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 ¡Gracias!